hola cómo estás bienvenido a este ya casi penúltimo taller de realización plena mi nombre es ernesto guerra y hoy vamos a ver un tema bien bonito el tema del día de hoy es ángeles y para poder conectarnos con los ángeles tenemos muchas opciones una de ellas es la meditación pero también tenemos el recurso de la oración hoy vamos a hacer oración junto con los ángeles por medio de estos decretos que te voy a pasar ahorita el link por el chat para que tú también puedas ir leyendo conmigo estos decretos y si te late así como lo estoy haciendo yo puedes ir seleccionando una canción de tu agrado puedes elegir la que está aquí en esta página también hay una canción entonces tú elige la canción que quieras para que vayas leyendo esos decretos poderosos ya estoy pasando el link aquí por el chat para que vayan entrando a esta página y vayan conectando con sus ángeles vamos a esperar a que lleguen los demás ahorita solamente estás tú patricia entonces vamos a empezar a leer en silencio acompañado de esta música y siempre 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 tomando en cuenta que la respiración es el vehículo más importante para poder estar presente entonces cuando te empiece la mente a distraer recurre a tu inhalación profunda y despacio para que vuelvas a la aquí y a la ahora comenzamos a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y vamos en la exhalación a dejar ir el miedo y las memorias. Empezamos. Gracias. 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 Mama. Empieza ahora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Esto es la verdad. Respira profundo y llénate de esta verdad. Respira profundo y llénate de esta verdad. Respira profundo y llénate de esta verdad. Bendigo la presencia de Cristo en mí. Bendigo la presencia de los ángeles en mí. De toda esta ayuda celestial que acabas de leer, hoy está dentro de ti, en este instante sagrado. Siéntelo y date permiso de hacer los tuyos. Cierra tus ojos y ahora es tiempo de pedirle el nombre a tu ángel de la guarda. A ese ser que te ha acompañado por muchas vidas, miles de siglos, incontables vidas. Respira profundo y el primer nombre que te venga a la mente, ese es el nombre de tu ángel. Puedes tener varios ángeles. Si te llegan a tu ángeles, es que tienes varios ángeles encomendados a tu cuidado y protección, a tu guía, cuando tú les das permiso. Hoy elijo darme permiso de escuchar a mi ángel y en este instante escucha a tu ángel y escucha el mensaje que tu ángel hoy tiene para ti. Gracias por ver el video. Escucha bien. La protección de tus ángeles. Tú serás guiado, asistido, ayudado en la medida en que tú elijas la ayuda, la asistencia y la guía de tus ángeles. Ellos respetan tus decisiones. Es tu libre albedrío y ellos no pueden ayudarte si tú no les das permiso. Hoy elijo recibir la ayuda celestial. Así es que ahora es momento de pedirles ayuda, pero no desde un por favor ayúdame, no. Dale las gracias por anticipado, por todo eso que tú anhelas desde el corazón. Dale las gracias por tu pareja si es que aún no la tienes y descríbela como quisieras que fuera tu pareja, tu alma gemela. Si deseas dinero, agradecele a tus ángeles por la abundancia que te ayude a satisfacer todas tus necesidades. Si tu necesidad es la salud, agradece por anticipado el que tú eres un ser energético, saludable, vital, por anticipado. Comienza ahora este agradecimiento por anticipado de todo eso que desea tu corazón. Gracias. Gracias. Y los ángeles también te ayudan a liberarte de cualquier emoción que ya no quieras. Si ya no quieres culpa, entrégasela a tu ángel. Él la va a disolver con su infinito amor. Si ya no quieres miedo, entrégale tus miedos, todos tus miedos. Él, con infinito amor, los va a disolver. Si ya no quieres carencia, enfermedad o sufrimiento, entrégale todo eso a tu ángel. Él se encargará de transmutarlo y hacerlo una energía positiva que ayude a este planeta Tierra. Entrégaselo. Abandónate en sus brazos. Deja que sus alas te cubran. Siéntete como un bebé en brazos de tus ángeles. Siente como te arrulla con amor. Conviértete en un bebé y siente el amor de tu ángel. Que te ha cuidado. Que te ha proveído. Que te ha dado la sabiduría en ese momento de incertidumbre. Que te ha recordado que la vida vale la pena vivirla cuando pensaste en morir. Que sientes en tu corazón, aun cuando no puedes explicarlo. Y escucha el mensaje de ternura y compasión que te tiene tu ángel. Escucha a tu ángel. Que te ha debido a tu ángel. Que te ha dado la situación. El mensaje de ternura y compasión que te ha dado la atención. El mensaje de ternura y compasión que te ha dado la atención. Siente la ventana. Siente la bendición de tu ángel. Siente el amor de tu ángel. Eres amado en la tierra y en los cielos. Infinitamente amado. Siente el amor de tu ángel. El amor de tu ángel o el paraíso. Los paraísos indescriptibles. Y velos saltar a esos ángeles niños. Velos reír a carcajadas. Velos alegres. Y visualízate a ti y convertirte también en un niño ángel. Recuérdate cuando tenías apenas 5 años de edad y comienza a bailar con todos esos ángeles en el cielo. Ese eres tú. Esa es tu esencia. Eso es lo que realmente eres. Baila, ríe, celebra la vida. Celebra tu divinidad que hoy reconoces. Y visualiza al Padre, al Creador de todo este universo. Y visualiza al Padre, al Creador sonriéndote. Alegre de que hoy has elegido reconocer tu grandeza. Tu magnificencia. Tu presencia divina. El Cristo dentro de ti. Y es hora de volver a la Tierra. No sin antes llevar tu mano al corazón para recordar este momento. Y hacer de este momento, el momento de tu iniciación. Estás listo para regresar al mundo de la ilusión. No sin antes recordar este voto que haces hoy contigo mismo. El voto es simplemente recordar esta experiencia. Y elegirla cada vez que te distraigas. Elegir recordar que eres mucho más que una mente programada. Eres la mente crística. Eres la mente crística. Eres la mente de Dios. Eres este momento. Lo que elijas en este momento es lo que el Divino Padre te ha dado como libre albedrío. Y hoy mi compromiso y mi único voto es elegir por esta conciencia crística dentro de mí. Cada vez que me distraiga. Esta conciencia del amor. De la unidad. Y de la compasión. Hecho está. Hecho está. Hecho está. No sé si quiere alguien compartir algo o si no le damos al siguiente ejercicio de ángeles. O simplemente compartir cómo se sienten. No me interesa saber lo que piensan. Porque se saldrían al mundo del programa. Mejor compártanme lo que sienten. ¿Qué sientes? Yo siento expansión. Siento gratitud. Siento alegría. Siento paz. Siento tranquilidad. Siento tranquilidad. Siento fe. Yo también siento a través de Javier. Paz. Alegría. Alivio. Expansión. Silencio. Tranquilidad. Amor. Yo siento a través de Rosalba. Mucha paz. Y yo siento unidad con cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí conmigo reconociendo la verdad. Y ahora es tiempo de expandir esta conciencia a través de un consejo celestial. Te pido que agarres una hoja porque es más poderoso cuando lo haces en una hoja. Y antes de explicar lo que vamos a hacer voy a leer lo que siento a través de Patricia quien me comparte aquí en el chat. Me siento como si estuviera volando sobre las nubes y llena de amor, paz, salud y tranquilidad. Vamos a empezar con el ejercicio para aprovechar esta que es nuestra frecuencia angelical. La onda para conectar con los ángeles está en esto justamente, en crear esta frecuencia. Imagina que tú tienes acceso a un radio y ese radio tiene muchas frecuencias, tiene FM y tiene AM. Y curiosamente alguien te dijo que el 104.3 de FM es la estación de los ángeles, donde ellos te escuchan claramente y tú los escuchas también. Hoy estamos en esa frecuencia, en este instante estamos listos, preparados, porque ya nos escuchan. En este instante estamos en la misma frecuencia que ellos. Hemos dejado ir las otras frecuencias del programa. Hemos dejado ir al lobo malo y estamos en el lobo bueno. Ya hemos cumplido con el requisito más importante de todos, estar en su frecuencia, que es el amor, la paz, la tranquilidad y todos los demás atributos del amor que me acaban de describir. Ahora es importante que hagas un consejo celestial. Un consejo celestial por escrito es muy poderoso porque es un consejo que va a ser escrito desde tu paz. Y desde tu paz todo es posible. Agarra una pluma y un papel y escribe todo aquello que deseas en tu vida. Pero no le pongas por favor así como, por favor quiero un carro, por favor quiero cien mil pesos mensual, por favor quiero salud, por favor quiero una pareja. No, porque ese por favor suena a carencia. Habla como un ángel. Tú eres un ángel. Tú eres conciencia. Y los ángeles tienen fe y tienen certeza. Te pido que escribas agradeciendo. Gracias ángel por los cien mil pesos mensuales. Gracias ángel por mi auto eléctrico. Gracias ángel de la armonía familiar por enseñarme a percibir con amor, paciencia, gratitud, apreciación, humildad, sabiduría, presencia, conciencia, alegría. Da por un hecho de que ya tienes todos estos atributos agradeciéndoles a tus ángeles. Y crea este consejo de ángeles invocándolos como si estuvieran aquí en la tierra. Por ejemplo suponiendo que tuvieras un problema legal vas a poner gracias ángel abogado por ayudarme en este caso con X o Y persona. Si necesitaras un enfermero como yo lo pedí cuando mi papá estaba enfermo y no tenía quien lo apoyara a él. Pues bien le pedí por anticipado a los ángeles, enfermeros, por la ayuda incondicional que me daban para cuidar a mi padre. Y en su propio tiempo perfecto se irán materializando los ángeles. Esos ángeles que estaban en tu papel al cabo de la paciencia infinita llegarán los resultados instantáneos. Comienza ahora este escrito de tu consejo celestial. Si hay alguna duda por favor levanta tu mano o por chat. Empezamos. Y sigue escuchando tu música angelical favorita para que te inspire. Empezamos. ¡Gracias! 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 Cuando vayan finalizando levantan su mano para saber cuándo ya finalizaron. ¿Ok? Levantan su mano las personas que ya finalizaron el ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Creo en el amor. Creo en la luz. Creo en la familia de Jesús. Creo en el poder infinito de la sabiduría del Maestro y de todos los seres humanos despiertos en conciencia. Creo en mí. Qué bonito, ¿no? Que lleguen a nosotros estos credos modificados con un mensaje angelical. Bien. Vamos a finalizar este seminario compartiendo, nada más compartiendo cómo nos fue con el escrito. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que les comparta algún testimonio de lo que ha pasado con este ejercicio? Vamos a finalizar estos últimos 30 minutos compartiendo. Vamos a levantar la mano, quien quiera compartir algo. Y pues si no tienen micrófono, pues por chat. Gracias. 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 Bien, les invito a que este ejercicio de convocar la ayuda celestial la hagan constantemente. Este ejercicio es muy poderoso y es tan poderoso como ustedes se conecten a la frecuencia de los ángeles. Es importante que sepan que ustedes tienen acceso a esta ayuda celestial solo cuando ustedes están en la misma frecuencia. Les invito a que conecten a través de la meditación o la oración, que es lo mismo, como lo hicimos hoy, fue la oración, para que puedan ser compatibles con la ayuda celestial. Y cada vez que pierdan esa certeza, recurran a la oración y la meditación. Ese es el camino del sabio. Ese es el camino del sabio. El iluminado no es más que la persona que ha elegido pensamientos de amor todo el tiempo que se distrae. Cada vez que se distrae, vuelve a elegir. Cada vez que se distrae, vuelve a elegir. Déjenme, abro la puerta que creo toca a mi hijo. Un momento. 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 Gracias. Yo quiero compartir que me siento bendecido y afortunado por estar aquí. Me queda claro que mi ser superior me guía. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Neto, compadre, por estar ayudando a elevar la frecuencia energética de todos y así sentirnos más ligeros y en paz. Me siento muy bien y se los agradezco mucho a todos. Gracias, Javier. Gracias. Este, pues es todo. Es todo. Si tienen más dudas sobre cómo conectar con los ángeles, ya saben en qué libro pueden basarse en el de Pon el cielo a trabajar y les voy a poner aquí el link por si quieren descargarlo de una vez. Ahí está. Ya lo encontré. Listo. Ahí tienen ese libro que cambió mi percepción acerca de la ayuda celestial. Yo antes creía que al único que podía recurrir para ayuda era Dios, pero Dios está muy ocupado. Este, hay tantas personas pidiéndole a Dios que hay pobrecito. Son muchas demandas. Son siete mil millones de habitantes. Son muchos. Y luego también decía Jesús. Ay, no, Jesús también está muy ocupado. La Virgen María también. Pero cuando le digo ángeles, para mí ángeles es muy fácil. Porque hay tantos fueron creados por el Divino Padre justamente para asistirnos. Se puede decir que son extensiones de Dios que están listas para ayudarnos, más que dispuestas a ayudarnos. Entonces, para mí es muy fácil pedirle a un ángeles. Y cuando veo las señales, que rápido se manifiestan las señales, uff, pues más ganas me dan de pedirles a mis ángeles. Entonces, ahí tienes el libro que te dará esa certeza. Y pues, no me creas nada. Es muy importante que no me hagas caso. Todo lo que ha dicho Neto es una mentira. Hasta que lo hagas tuya. Hasta que lo hagas tuya. Hasta que lo hagas tuya. Hasta que lo hagas tuyo y lo experimentes. Hasta que te des permiso de dejar de pensar como el programa. Hasta que te des permiso de ir más allá de tu programa y darte permiso de creer que eres un espíritu. Cuando te des chance de encontrar paz, le encontrarás sentido a todo esto. ¿Sas? Bueno, ya nos vemos. Ya hablé mucho y ya no hay más preguntas. Nos vemos la próxima semana y en el Facebook les tengo un mensaje. Un mensaje en video. Saludos. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Gracias.